Gracias Dios somos padres, es lo que colocó en sus historias de Instagram Julián Campos, confirmando el nacimiento de su hijo junto a Kimberly Cedeño conocida como Campanita. Cedeño y Campos conforman una de las parejas más consolidadas del medio, los dos se conocieron en un recordado reality donde inició el amor hace 7 años. Julián Hernando, es el nombre elegido por la joven pareja para su hijo que llega tras varias pérdidas, cuando dieron a conocer la noticia de la llegada de su bebé arcoiris. La pareja viajó hasta los Estados Unidos para el nacimiento de su bebé arcoiris y las últimas semanas compartieron varias fotografías y vídeos de lo vivido en este país. Julián Hernando Campos Cedeño sin duda alguna se ha convertido en uno de los bebés más esperados de la farándula nacional, y sus padres se dedicaron a compartir cada etapa a través de sus redes sociales. Este martes 12 de septiembre Kimberly Cedeño y Julián Campos fueron testigos del mayor milagro de sus vidas. Tras varios intentos y tres pérdidas en el pasado, la pareja alcanzó el sueño de ser padres.